LUCIO CEPLIARSKI LUCIO CEPLIARSKI Mi nombre es Lucio Cepliarski. Desde mi niñez, escuché de mi abuelo sus relatos sobre su vida en Polonia. Una historia de lucha y supervivencia. Entonces los animales hicieron que estamos poniendo en fila. El derecho. Uno adelante, uno atrás y uno más. Derecho, derecho. Y uno salió mirando con un ojo como para tirar que no estaba derecho, que no estaba en la línea, estaba poco afuera y le mataron. Con revuelo le mataron. Pero sobre todo lo que aprendí de él es que en la vida no hay que tener miedo. Es por eso que emprendo este viaje. un recorrido que me llevará a reencontrarme con la historia de mi abuelo. Con mi propia historia. Yo soy luchador contra la clase. Estamos viendo algunas de las imágenes de este documental que hizo nada menos que con su abuelo. Es uno de los jóvenes de la cooperativa SERET. Ahora vamos a ver el trabajo de Nico y Ariel. Ustedes lo hicieron juntos esto. Sí. Exactamente. Y decidieron retratar la historia de... Carlos Zusevich. Carlos Zusevich. Que parió a su hija en la tentación de la majada. Exactamente. Si les parece, vamos a ver un poco el video y después lo charlamos. Yo estaba sentada en el computador. Suena... Suena... Suena el ruido. A un determinado horario. En el calendario, sorpresa en la prensa, creo que fue 3.10, o menos cuarto de la tarde. ¿Y quién te dijo que ella no te extrañó? ¿Y quién te dijo que ella estoy mejor? Me voy en estampida con la vida que me lleva. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. Quiero dejarte la sensación de que tu familia, tus hermanos, tus hijos y yo, tu padre, nunca te olvidamos y nunca te olvidaremos. No hay que olvidar. Pasaron 15 años. Nadie nos vino a buscar. Nunca se supo ni quién colaboró quiénes son los cómplices. En esta sociedad, cuando los culpadores no pagan, los que pagan son los pasos. ¿A alguien le importa el sentado contra la majada de Israel? Pensás realmente que alguien le importa. Escuches ayer, si realmente nos preocupa. No hay que olvidar. No hay que olvidar. No hay que olvidar. Entonces, bueno, justamente, poner nuestro conocimiento. Nuestra experiencia. Y nuestro, no sé, nuestras ganas también en generar un material nuevo y que sirva. Sí. Trabajamos buscando una historia que también nos ayuda a conectar todas estas cosas. Gente que investigó, gente que cuenta quién se hacía cargo y quién no se hacía cargo de la causa. Cómo fueron estos quince años, sin duda, para Carlos Zusevic. y para el resto de la sociedad, a través de los testimonios, van contando qué le iba pasando al resto de la gente que no lo había vivido por ahí en carne propia o sí. ¿Esto que vimos ya fue hecho en marco de la cooperativa? No. ¿Son trabajos como individuales? Estamos mostrando... Sí, son como los inicios de la cooperativa. El carmen de la cooperativa. Claro. Ibarra, vamos a ver, suma tu mano, que este sí es el primero. Es el primero que hicimos juntos. ¿Quién me cuenta cómo lo hicieron? Yo te puedo contar, digamos, el trabajo fue, a pesar de que es un trabajo cooperativo y en grupo, se decidió trabajar como si fuera un spot publicitario y con una campaña publicitaria como si estuviésemos armando una campaña real, que es lo que queríamos generar. Entonces se generó unas reuniones que tuvimos nosotros, que fueron reuniones donde se empezaron a decidir cuál era la idea que se iba a contar, cuáles eran los conceptos, y se decidió este concepto de las manos como elemento principal en el spot. Y después fue muy rápido, porque tuvimos dos semanas, entonces una vez que se decidió la idea, se hizo un mínimo guión con los planos que se iban a hacer, se grabó. Se formó un equipo. que es donde colaboraron todas las personas del grupo, que son alrededor de 15 personas. Bueno, se grabó, se editó y, digamos, se puso al aire. Quiero que me cuenten los proyectos futuros, qué es lo que van a hacer, pero primero vemos entonces el video que hicieron para el atentado a la embajada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes sumaron sus manos entre ustedes y a la causa de la memoria también. ¿Cuáles son los proyectos futuros? ¿Qué están haciendo en la cooperativa? Nuevos proyectos, son documentales, es un documental de Entre Ríos. Estamos trabajando mucho, es lo que hablamos antes, crear nuevas imágenes, nuevas historias, que nos generen un archivo nuevo a todos nosotros y podemos empezar a contarlo. Uno de los proyectos que estamos armando... Sí, uno de los proyectos es ir a grabar a Moisés Villa, hacer un poco, reconstruir la historia de Moisés Villa y ver, digamos, cómo es esta historia de la integración, que es un punto muy interesante en varias comunidades agrícolas judías, pero principalmente en Santa Fe y Moisés Villa. Que es un tema, además, muy judío y muy argentino, las colonias agrícolas. Exactamente. Y un segundo más, ¿hay un proyecto más que están armando? El de Guillaume. No es el dinero, sino los valores. Así que le damos la bienvenida a la cooperativa Ceres. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos con mucho más en AMIA para Todos. Seguimos en AMIA para Todos, nos visita un amigo, el doctor Daniel Fayestein. Cada visita nueva tenemos que agregarle a una universidad nueva en la cual da clase, un doctorado, bueno, en este caso, también investigador del CONICET, Daniel Fayestein, especialista en temas relacionados con la memoria, con el genocidio. Y queremos reflexionar con él ante esta situación internacional donde, por ejemplo, con la crisis mundial, se empieza a cuestionar mucho a los inmigrantes, y hubo manifestaciones en Inglaterra donde se dan el trabajo para los ingleses, y en Italia hay algunas políticas con respecto a los inmigrantes. Y queremos ver si quizá tiene sentido anticiparnos, aunque sea temprano para esto, pero analizar qué pasa con la relación con el otro, con el que se ve como un culpable de una situación negativa. ¿Cómo se construye la figura de alguien que después uno va a expulsar, que uno va a matar? ¿Cuál es tu primera impresión acerca de esto? ¿Tiene relación con lo que se está viviendo en el mundo ahora? Sí, yo creo que es fundamental pensar en que todos los procesos de exclusión, discriminación, e incluso cuando llegan al ámbito de la posibilidad de aniquilamiento del otro, crímenes de la humanidad, genocidio, se basan en toda una etapa de construcción de momentos previos. Esto es, nadie está dispuesto ni a excluir, ni a maltratar, ni a aniquilar, ni a deportar a ninguna otra persona, sino se va construyendo previamente una serie de etapas que se vinculan a su negativización, a su deshumanización, y que es donde más fácilmente se puede actuar, porque son cuestiones que operan en el ámbito de los simbólicos, en el ámbito de las representaciones. Creo que efectivamente, ante contextos de crisis, y sobre todo crisis que no se vinculan solo a crisis económica, sino a crisis de valores, a crisis de identidad, sobre todo cuando empieza a ponerse en juego quién soy, cuál es el sentido de mi vida, hacia dónde va,